Música Miércoles 10 de agosto del 2022, soy Jairon Córdoba y es un gusto acompañarlos en la segunda edición de JN Noticias. Les mostramos a continuación nuestros titulares. JN Fiscalizará el traslado de material para capacitación de miembros de mesa. Música Sepa a cuánto ascienden las multas por no acudir a votar el 2 de octubre. Música Y conozca a candidatos para el gobierno regional del Callao. Música Empezamos con el desarrollo de nuestra información en el siguiente video. El JNE explica que si se advierte el incumplimiento de ciertas normas establecidas por ley, una candidatura puede ser excluida de las elecciones regionales y municipales. Además, recuerde que los ciudadanos también pueden denunciar. Música 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 Cuidado con incumplir las normas electorales. Música 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 Rodríguez aparece con Contigo Callao y a su lado la señora o señorita Luz del Carmen Basalar Miranda por el partido Frente de la Esperanza 2021. Y por último Richard Antón Carrillo por el movimiento regional Viva el Callao. Esta es la información que tenemos respecto a la lista de candidatos y candidatas que se van a presentar en estas elecciones regionales y municipales específicamente para el gobierno regional del Callao. Ahora pasando a otras informaciones sepa usted quién debe ir a las urnas este 2 de octubre y qué pasa si es que usted decide no asistir a su centro de votación a ejercer su derecho ciudadano del voto. El próximo domingo 2 de octubre se realizarán en el Perú las elecciones regionales y municipales 2022. De acuerdo al padrón electoral, para este proceso están habilitadas para sufragar 24.760.062 personas, la mayoría entre 19 y 39 años de edad. ¿Hasta qué edad es obligatorio votar en las elecciones de 2022? La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha informado que el voto es obligatorio en nuestro país a partir de los 18 años de edad cumplidos incluso el mismo día de las elecciones. Mientras que el voto es facultativo para los ciudadanos mayores de 70 años de edad. ¿A cuánto ascienden las multas por no sufragar? Según la Ley 28.85.9, las multas por no votar varían entre los 23 y 92 soles, según la clasificación del distrito donde se registró el ciudadano, no pobre, pobre o pobre extremo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Mientras que la multa será de 230 soles si no cumples con presentarte como miembro de mesa o te niegas a integrarla. Y tenemos información desde el Twitter de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. A ver si por favor aparece en pantalla. Ahí está. Señalan que Piero Corbetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, llegó a Puno para reunirse con representantes de instituciones públicas, asociaciones civiles, partidos políticos y movimientos regionales con el objetivo de supervisar la organización de las elecciones regionales y municipales 2022. Asimismo, hay un hilo de este Twitter en donde señala que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Binda, ha brindado una conferencia, mejor dicho, una conferencia de prensa a los medios de comunicación de Puno. Importante descentralizar las labores justamente del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sobre todo en el marco de estas elecciones. Siguiendo con el hilo del Twitter, Piero Corbetto señala desde Puno, hemos asesorado y capacitado a diversos candidatos que participan en estas elecciones, quienes también deben rendir cuentas de su información financiera. Hay que tener transparencia en este contexto. Y el siguiente tuit señala, Corbetto también, invitamos a todos los candidatos que se acerquen a nuestras oficinas y soliciten una capacitación presencial o en su defecto online para hacer la apertura de su casilla electrónica. Así podremos alertarlos sobre toda la información del proceso de rendición de cuentas. Y finalmente, Piero Corbetto señala que nos encontramos realizando unas elecciones seguras y transparentes. Repito, seguras y transparentes. Además, nos comprometemos a seguir trabajando para incorporar más mesas de sufragios en los centros poblados. Esta es la información que tenemos desde el Twitter oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y pasando a otra información, les contamos que la Contraloría lanza plataforma digital en estas elecciones. Tú tienes el control. En la página web permitirá conocer declaraciones juradas de intereses de candidatos para estas elecciones que se van a celebrar el próximo 2 de octubre. La Contraloría General de la República presentó la plataforma digital en estas elecciones Tú tienes el control, destinada a promover el voto informado entre la ciudadanía en el marco del proceso regional y municipal a desarrollarse el domingo 2 de octubre. El titular de la institución, Nelson Schack, indicó que este proceso electoral es el más importante del segundo semestre porque permitirá elegir a las autoridades regionales y municipales que nos gobernarán en los próximos años. Gracias a un trabajo coordinado con el sistema electoral, particularmente con el Jurado Nacional de Elecciones, pero también con la OMP y el RENIEC, esta plataforma que permite a todos los ciudadanos conocer por vez primera, como nunca antes ha pasado en la República, quién es el candidato. ¿Y a qué me refiero? Siempre han habido plataformas, ¿no? Incluso el año pasado también nosotros, perdón, en las elecciones generales y también para el año 2018 hicimos algo similar a esto. Pero ahora hay una novedad muy importante, ¿no? El Congreso, a través de la ley 31227, dispuso, y esto es una cosa novedosa, por primera vez en la historia republicana, los candidatos, no los funcionarios públicos, los candidatos van a presentar su declaración jurada de intereses. Schack recordó que el Congreso de la República dispuso que los candidatos en elecciones regionales y municipales presenten su declaración jurada de intereses a la Contraloría, lo que supone un ejercicio de transparencia de los postulantes, pues se conocerán sus relaciones económicas y laborales. Asimismo, explicó que en las elecciones de octubre se elegirá a un total de 13.000 autoridades, de las cuales 25 serán gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Ellos controlan casi el 60% de la inversión pública, más del 40% del presupuesto del Estado, entonces no es una definición irrelevante, pues de las decisiones que escojamos va a depender qué pasa con miles de millones de soles, sostuvo. También sostuvo que la plataforma permitirá conocer estas declaraciones juradas de intereses, señalando que quienes no lo hagan será una señal clara de que no quieren declarar y que la gente no sepa de sus relaciones con otras personas. Importante lo declarado por el Contralor Nelson Chávez, que los candidatos para estas elecciones regionales y municipales presenten sus declaraciones juradas de intereses. De otro lado, el Consejo de la Prensa peruana relanza el verificador Perú-Check por campaña electoral, importante iniciativa para la lucha contra la desinformación. A menos de dos meses de las elecciones 2022 que se llevarán a cabo el próximo 2 de octubre y en las que se determinarán los alcaldes regionales y distritales durante los próximos cuatro años, el Consejo de la Prensa peruana inicia con los preparativos para esta campaña electoral, relanzando el verificador de desinformación electoral Perú-Check, el cual se enfocará en revisar la información divulgada por todos los candidatos durante los meses previos a los comicios. El director periodístico del verificador Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa peruana, precisó que entre los objetivos trazados por Perú-Check está la limpieza del discurso político mediante la aplicación del periodismo independiente. Junto a Salazar, tres editores más, todos periodistas, serán encargados de realizar la labor de cobertura del medio, el cual no estará compuesto por un directorio, sino por un comité. En ese sentido, Salazar recordó la labor ejercida por el verificador durante las elecciones generales de 2021, en las que Perú-Check verificó en numerosas ocasiones que los argumentos esgrimidos sobre el supuesto fraude electoral de las elecciones presidenciales eran todos falsos y renovando los esfuerzos del verificador por mantener una veracidad y objetividad en sus verificaciones. Bien, y nos acompaña Mario Pera, quien es autor de Momentos Estelares de la Independencia del Perú, junto a Bruno Polac. Este es el libro que ha estado en la Feria del Libro, muy vendido y además muy, muy interesante, fácil de leer, porque justamente habla de las historias olvidadas, ¿no? Un poco las historias no conocidas de nuestra independencia y a estos temas tan relevantes justamente para la historia que nosotros debemos conocer como peruanos, tenemos a Mario Pera. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de estar aquí. Mario, la primera pregunta que viene al tema es, ¿cómo nace la idea de hacer este libro de 17 historias tan fáciles de leer y tan relevantes justamente para la historia de nuestro país? Sí, bueno, con Bruno estudiamos la carrera juntos, ambos somos abogados, estudiamos en la universidad y desde hace, nos conocemos desde hace casi 20 años, si no un poquito más. Y bueno, siempre ha sido interés de ambos, pese a que estudiamos derecho el tema de la historia, ¿no? Entonces, siempre comentábamos algo que habíamos leído, la historia de algún personaje o algún acontecimiento histórico del país, y poco a poco fueron surgiendo como interrogantes entre nosotros, ¿no? Con una conversación coloquial de amigos, oye, ¿y por qué crees que tal personaje podría haber hecho esto? ¿O por qué se cuenta esto siempre de este personaje? ¿O este suceso se cuenta de determinada manera? Si hay dos o tres historiadores que hablan de que hubo esta otra posibilidad, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, debatimos esto, y es hace un año y medio, más o menos, que Planeta, la editorial, nos dio la posibilidad de poder un poco ahondar en todas esas historias que a lo largo de muchos años habíamos tenido en la cabeza, y poder hacer un libro justamente en el cual diéramos un poco una nueva visión o... Una nueva mirada. Si nos comparásemos en otra nueva mirada sobre determinados hechos históricos o la participación de determinados personajes que por algún motivo no han sido tan difundidos o son muy poco conocidos en la historia nacional, ¿no? Claro. Ahora, porque se habla mucho y uno va a las conversaciones en la familia y dice, hombre, la historia es muy aburrida, muy pesada, ¿no? O a veces las personas se cuestionan y dicen, ¿para qué sirve la historia? Sin embargo, el libro que ustedes han publicado tiene una manera muy fácil de digerir, muy fácil de leer. ¿Ustedes han orientado este libro a algún público en específico? Bueno, sí. Cuando lo escribimos, de hecho, nuestra intención primera era que fuera bastante sencillo de leer y bastante didáctico. En general, quisiéramos que el público, bueno, que todo el público acceda al libro, lo lea, pero también, muy en particular, queríamos que el libro sea leído por estudiantes, ya sea de colegio o de universidad, porque sentimos que para ellos es más importante, quizás, el tema de hacer un revisionismo histórico y de conocer nuevas maneras de ver la historia, de aproximarse a ella y ver que de repente la historia no es solamente, no está solamente en estos libros de grandes tomos, que son a veces un poco aburridos, sino que la historia también se puede contar de una manera más ágil, en la cual se pueda saber no solamente nuevas miradas, sino también la historia deje de estar un poco muerta, ¿no? Y sea parte de un poco del bagaje que conozcan los estudiantes, que finalmente son los que, bueno, el futuro es de ellos. Y atendiendo en este escenario, como tú mencionas, al público de colegio, ¿no? de educación básica a los estudiantes universitarios, educación superior, ustedes buscan que ellos sepan, conozcan y de alguna manera reconozcan, ¿no? su historia para no repetir nuevamente lo que ocurrió en el pasado, pues, y poder proyectarnos al futuro, no repetirlo en el presente. Uno de los, o una de las historias que justamente tiene que ver con los jóvenes es la de Felipe Santiago Salaverri, que fue el presidente más joven del Perú. Cuéntanos, por favor. Sí, la historia de Felipe Santiago Salaverri es bastante interesante porque, bueno, él desde muy joven, él entró a batallar en el ejército de San Martín por la causa independentista, me parece que tenía 14 años. Dieciséis años, según tu libro. Y luchó por la independencia y se fue forjando una carrera militar prácticamente meteórica, y iba en ascenso muy, muy rápido, tal es así que llegó a ser muy pronto la mano derecha del presidente, bueno, en ese momento había muchos caudillos militares que tomaban la costa una vez llegada de independencia del Perú, y él llega a ser la mano derecha, como decía, del presidente Orbegoso. Luis José de Orbegoso, claro. Exactamente, porque además eran paisanos, eran ambos de la costa norte del Perú, entonces Luis José de Orbegoso lo tenía en muy buena estima porque también tenía, era un militar muy sagaz, muy intrépido. Entonces, Felipe Santiago Salaverri, como pasó mucho, casi una historia en bucle de los primeros sesenta años de la vida republicana del país, es un militar que cuando aprovecha que Orbegoso sale de Lima y se va a Arequipa para, asusado por los subalternos del mismo Salaverri, decretar que Salaverri había hecho un abandono de cargo de presidente, y él toma la presidencia, exactamente, por Orbegoso, y él toma la presidencia aduciendo este motivo, a lo cual pues Orbegoso, desde Arequipa, trata de recuperar el cargo, en muchas batallas, gana, gana el propio Salaverri, pero llega un, después de, después de varias batallas y de varios, un par de años me parece, llega una batalla en la cual él y sus principales lugartenientes son apresados por las tropas, ¿no? Entonces a él, obviamente, por haber, se le denuncia por el cargo de conspiración y por haber accedido al cargo de presidente del Perú. Y lo someten a fusilamiento, me parece. Y lo someten exactamente... Y en dos oportunidades. La gente dirá, ¿cómo van a fusilar dos veces a una persona? Porque cuando está él con los cinco lugartenientes, lo fusilan, pero da la casualidad, por esos azares del destino, que él no muere. Entonces él apela a un derecho famoso en ese momento, no un derecho, era un uso, una convención de que cuando alguien se le, se le fusila y esa persona no muere, ya no lo puedes matar y queda libre de toda culpa. Y él apeló a eso, pero no, no le, como el militar a cargo del fusilamiento tenía la orden de matarlo y lo volvió a fusilar. Entonces, de alguna manera él muere dos veces, ¿no? Claro que sí. Ahora, otra historia también interesante es la de Mateo Pumacagua, porque tú colocas justamente en la historia la pregunta, ¿héroe o villano? Porque Mateo Pumacagua primero trataba de evitar esta idea independentista, ¿no? Y después se suma a este escenario. Cuéntanos, por favor, de manera breve. Sí, lo que pasa con Mateo Pumacagua es que es la historia que pasó con, en general, con muchas personas que tenían una economía que perder, ¿no? Él desde muy joven estuvo muy vinculado a la causa realista, muy vinculado a los españoles, luchó con ellos, incluso él fue, él estuvo activamente en la represión a la rebelión de Tupac Amaru II y de Micaela Bastidas. Él participó con el general Goyeneche en la batalla de Huaki y por ello el rey español le dio muchas prebendas a él y él obtuvo muchas, incluso obtuvo el rango militar de brigadier, que ese rango solamente lo obtuvo él, siendo yo un nativo americano, un indígena peruano. A ese rango normalmente no accedía, pero como él había dado dinero y había luchado en el ejército, digamos que el gobierno del rey español le había dado esa dádiva. Pero después cambia, cambia de chip, ¿no? Porque hubo ahí un tema político por el cual él pidió al rey que le dieran otras dádivas más y el rey no se las dio, entonces Kumakova dice, entonces ¿por qué he luchado? Si al final no voy a ser igual, he hecho todo lo que tenía que hacer y no soy igual como un español ante el rey. Entonces ahí es donde él siente su prurito indigenista y tal es así que se voltea completamente y se vuelve muy férreo, partidario de la independencia del Perú, incluso da todas sus riquezas económicas y se pone a luchar por la causa independentista. Entonces, en realidad, claro, lo solemos recordar a Kumakova como otro precursor de la independencia, un héroe de la independencia peruana, pero también tuvo un pasado que no se condice con ello, como es el pasado de muchos otros héroes de la independencia, ¿no? Figuras de nuestra independencia, claro que sí. Exactamente, ¿no? No ha sido una trayectoria lineal, digamos. Claro que sí, ¿ven? Son historias interesantes que aparecen en la publicación de Bruno Polak y Mario Pera denominada Momentos Estelares de la Independencia del Perú. Ustedes pueden ir a su librería más cercana y adquirirlo. Es un libro realmente interesante y que vale la pena sentarse a leer. Muchas gracias, Mario Pera, autor de la publicación Momentos Estelares de la Independencia del Perú. Es momento de hacer una breve pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 El ex presidente del Tribunal Constitucional Enloy Espinosa señaló lo siguiente Estoy de acuerdo con la sentencia que ordenó cesar amenazas contra el presidente del JNL El ex presidente del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa, se pronunció acerca de la sentencia que ordenó cesar amenazas contra la independencia del presidente del JNL Yo creo que hay que reconocer el mérito de esta jueza arequipeña, Karina Paza del Carpio, en aceptar, siguiendo los parámetros de un caso que tocó a cuatro miembros del Tribunal Constitucional y que tuvo pronunciamiento de la Corte Interamericana, en realidad tres, que no puede pues haber amenazas de destitución o de inhabilitación a los jueces constitucionales, a los jueces electorales y a los jueces ordinarios, porque si no, no pueden hacer un trabajo. O sea, un presupuesto básico para resolver un caso es que se respete la independencia judicial. Si yo voy a estar bombardeando al presidente y al pleno del jurado nacional de elecciones para que resuelvan lo que quieran bajo la amenaza de una acusación constitucional, entonces no estoy permitiendo que trabaje con tranquilidad. Señaló además que este tema generaría presiones innecesarias frente al trabajo del presidente del organismo electoral. Y se generan presiones innecesarias y algunas de ellas subalternas frente al trabajo de estos jueces. Finalizó diciendo que pese a encontrarse durante un periodo en una situación muy difícil, en la cual hubo hasta tres presidentes de la república en una semana. El Tribunal Constitucional alcanzó unos avances significativos. Y el politólogo Eduardo Darlán advirtió que en las elecciones generales del año pasado se buscó destruir la legitimidad de los comicios. El politólogo Darlán señaló que más allá de una propuesta para salir de la crisis, la ciudadanía busca poner límites a los supuestos abusos de las autoridades que ejercen el poder ejecutivo y legislativo. Sí, es una lucha contra la representación, digamos. Como que hay un esfuerzo del ejecutivo y legislativo de no importarles un poco lo que la ciudadanía piense de ellos. El presidente no pareciera preocuparse de estas caídas, o si le preocupan pues tiene otros intereses por los cuales velar. Y el Congreso uno escucha y tiende a decir diagnósticos muy convenientes. Los que están en la oposición dicen que la desaprobación es por no vacar al presidente o por no sacarlo del poder. Los que están cerca del gobierno dicen que la desaprobación es por los conflictos que hay ejecutivo y legislativo. Agregó que en las elecciones generales del 2021 se buscó destruir la legitimidad de los comicios. Yo creo que es muy grave porque la base de todo en lo que estamos parados, digamos, en cuanto a competencia política es que el árbitro sea legítimo, ¿no? Y me parece que los perdedores hicieron todo lo posible por destruir esa legitimidad aduciendo además justificaciones que si uno ve otras elecciones jamás se pusieron en cuestión en esa magnitud y de esa manera con razonamientos además que llevaban a la anulación de votos en determinados lugares donde uno había perdido con lo cual era un argumento muy conveniente para el perdedor. Finalizó diciendo que estamos en un buen momento para que el sistema electoral comience a prepararse para las elecciones del 2026. Tenemos información desde el Ministerio de Salud. Se trata de un comunicado que acaban de publicar en su cuenta oficial de Twitter. El cual señala lo siguiente, respecto a la implementación de vacunas contra la viruela símica en el país o la viruela del mono el ministerio informa lo siguiente, el Perú es uno de los países interesados en la adquisición de vacunas contra la viruela símica y junto a los estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS viene participando con especial interés en el avance de las negociaciones. El Perú ha manifestado su decisión de que la adquisición y distribución se realice de manera equitativa entre los países y ha saludado que ésta se realice a través del fondo rotatorio como mecanismo más adecuado para asegurar un acceso igualitario y solidario de las vacunas contra la viruela símica. El fondo rotatorio permitirá en un solo proceso y momento adquirir las vacunas para los países solicitantes de América del Sur. Importante la información porque salimos de la pandemia por la COVID-19, estamos en esta cuarta ola y estamos superando poco a poco pero también tenemos este otro problema sanitario de la viruela del mono, no hay que descuidarnos. Y bien, llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos aquí en el 516 de Movistar. Si quieren más información pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones, la señal de nuestros canales aliados y por la retransmisión de la agencia de noticias andina. nos dejamos con información de la oficina desconcentrada de ICA. Gracias por ver el video.